Aquí es el Repo Repo, ¿qué pasó allá en Oaxaca? ¡Extra, entra! ¡Censo marino será un hito en la ciencia! ¡Censo marino será un hito en la ciencia! Así es, mis almejas vivas, resulta que sí, mis parientes, que este censo marino promete mucho, mis canales, encontrar nuevas especies, mis canales. Fíjense nada más, Kike dicen que es un anfibio porque pues es aquaman, siempre anda en el agua, mis canales. No sé realmente por qué, pero sí, luego Cristian de RBD, dicen que le gustan mucho las morenas invertebradas, mis canales, fíjense nada más. Luego Lalo Salazar dicen que tiene un ojo de pescado en el Golfo de México y que le gustan mucho los toritos de mar también. Ahora, lo más raro de todo, lo encontró Fabián, el señor Fabirucci, mis canales, porque él asegura que hay tiburones con tentáculos. ¡Cámonos! ¿Le han hablado? Son rumores, son rumores. ¿Y que van a hacer un censo entonces aquí? Se va a hacer un censo marino, de verdad. Ya se contrataron a varias sirenas como decanes y van a estar trabajando. Tocando de puerta en puerta. De puerta en puerta, preguntando si han aquí. De mar en mar. De todo eso, esta nota es bastante, pongan mucha atención, de verdad. A menos de dos años para la finalización del primer censo de la vida marina, los científicos que participan en el proyecto dieron a conocer algunos de los principales descubrimientos recogidos hasta el momento. ¿Qué periódico publicó eso? Este se llama el milenio, y esto lo están haciendo desde Toronto, Canadá. Por ejemplo, los investigadores estiman que además de las 16 mil especies de peces que se conocen hoy en día, existen otras 4 mil aún por descubrir. Oye... ¿Pueden ver a qué se sabe? El proyecto también incluye... ¿Las van a etiquetar? ¿Código de barras o cómo? Las van a tomar fotos. Fíjate hasta dónde van a llegar. El proyecto también incluye la creación de identificadores de ADN denominados códigos de barras. Exactamente. Y fíjate nada más, lo más interesante de esto es que en el proyecto trabajan 2 mil científicos de 82 países. ¿Se cree que hay más trabajadores que peces? Esa está la burocracia en su máxima expresión. ¡Golines! ¿Tú de qué trabajas, Golines? Yo soy el gerente de Molusco, señor. ¿No tanto, pulpo? ¿El gerente de Molusco? ¿Y lo que es el gerente de Molusco? ¿Gano 40 mil pesos también? Pero lo único que tengo que es cuidar al Molusco. Lo más... Lo más... No sé con qué objeto. Yo creo que con un lápiz y lo van contando. No, bueno, es importantísimo. O sea, ¿con qué finalidad? No, bueno, Adri, yo creo que primero tendríamos que conocer nuestro propio planeta para salir luego. Andan viendo qué hay en la estratosfera. Claro, sí. Primero hay que conocer lo que hay aquí. Lo más desconocido está en el mar. ¿Sí? Y el mar tiene... ¿Cuántos meses? No, la mujer tiene más secretos que el mar. Sí, hay muchos más. Oye, esto sí está de preocuparse. En peligro de extinción, los animales invertebrados. Ay, a mí me vale, a mí me vale. Del marítimo sin vertebrados. Con los problemas que tenemos en este país. Marítimos sin vertebrados. Como para estar... ¿Qué te pasa, Arce? O sea, los Molusco. ¿Qué se están acabando los Molusco? En peligro de extinción. ¿Y los crustáceos? El informe cita que algunos pulpos se crearon hace 30 millones de años. Si usted tiene una pecera, retire la del televisor. Le vamos, le vamos. Le vamos. Le vamos. Le vamos. Le vamos. Ricky, los días que te quedaste sin trabajo, que... ¿Hace 15 días? No, 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 no. Es que ahí casi cuando... No, no, no. Me revieron. No, 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 no. Oye. Pero tú tienes trabajo aquí con nosotros. No es solo de poca. No. 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 No, no. No tienes que tener que hacer sin trabajo. ¿Algún Molusco invertebrado te habló? ¿Algún Molusco invertebrado no? Para ponerte a... Para ponerte a tus órdenes. ¿Qué pocas tanto? No, no. ¿Verdad que no? ¿Por qué nos tenemos que preocuparnos nosotros? Cuando murió tu tía Aurorita ahí en Veracruz. ¿Algún Molusco invertebrado se tomó la delicadeza? Te digo una cosa. Si tengo una tía Aurorita y murió. No. ¿Y si me habrá un Molusco invertebrado? Es una bestia. ¿Y el Molusco? ¿Y si tiene una tía Aurorita? Ten cuidado. ¿Qué le pudo lo que le pudo? ¿Y si tengo una tía Aurorita y murió? Tuvo una tía Aurorita. ¿Y de qué murió? Se peleó contra un Molusco invertebrado. La tía Aurorita. A mí lo que más me gusta de este censo marítimo es que trabajan 2.000 científicos de 82 países. ¡Guau! ¡No! A mí me parece que siempre me dan la información importante. Cuando a alguien lo van a cambiar de un programa o algo, le empiezan a dar notas así como de bajo relieve. ¿Sabes? No. Si estás de acuerdo que tu nota, ahorita no van a estar todos en la calle. ¡Ay! ¿Viste de Lorela? Va a haber un censo marítimo. ¡Ups! Sí. Sí, la gente está... ¿No crees que con esa nota abra el teacher hoy en la noche? No, no, no creo. ¿No? ¿No? ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Qué son las notas? Un censo marítimo. Un censo marítimo. Los Moluscos. Trabajan 2.000 científicos de 82 países. Trabajan de saber qué están haciendo. ¡Lado, hombre! No está de más. ¡Me voy! ¡Me voy! Es así. Estos no giran, ya. ¡Me voy! Oye, ¿por qué gira la silla del teacher? Por costumbre, ¿no? ¿A quién no ha ido el aceite? ¿Eh? Por costumbre. ¿No será que él la va girando así? No, 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 no. Y cuando se para, ¡uh! ¿O sea que mi nota no gustó? Sí, sí, no sale más hueleza. Los niños tienen peceros, los niños quieren saber qué es lo que está pasando. Déjale, vale, mero. La verdad. Pecesito, pecesito. ¿Qué canciones has compuesto? Nemo, Bob, Poca. Ahora, tú quieres compositores, Ricky. No, no, no tienes toda la basura. No te amargues. Empiezas a agarrar tu lira hoy en las noches y empiezas... Mira, el liso que dice aquí todo es... Como luzco invertebrado. ¿Ya viste cómo empezó el censo? ¿Cómo? ¿Ya vieron cómo empezó el censo? ¿Cómo? Buscando animo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, Ricky, quiero comprobar tu calidad de comida.